¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un vídeo más de esta maravillosa aventura que es nuestra boda. Como ya habéis visto en muchas películas y series, las damas de honor suelen vestirse con el mismo vestido. Es una costumbre que no está muy arraigada aquí en nuestro país, pero sí que es algo que a mí me gusta mucho, porque de un simple vistazo ves cuáles son las amigas más afines a la novia. Las amigas de Cristina lo intentaron hacer en una ocasión, pero no se llevó a cabo porque no a todas le gustaba el mismo tipo de vestido. Pero a Cristina sí que le haría muchísima ilusión que sus amigas se vistieran con el mismo vestido, pero es consciente de que no a todas les queda bien y a todas les gusta el mismo tipo de vestido. Así que han tenido una idea muy buena que es comprarse todos la misma tela, llevarla a una costurera y que a cada una le haga su vestido. Así que tengan el mismo color y el mismo material para el vestido. Es una idea que a ellas también les ha gustado mucho a las amigas y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ir en busca de esa tela que van a tener las damas de honor para hacer su vestido. ¡Adelante! Está grabando ya. Vamos a comprar la telita para las damas de honor. Y vamos a recoger la primera que está en la puesta esperando. Es cacao. Hombre, desde que me han dicho que me iban a grabar me he puesto mona. Y yo voy a acompañarlas. Si no, ¿quién va a grabar los vídeos? Es que bueno, el siguiente lo tiene que grabar ella. Bueno, pues ahora vamos a recoger a las otras dos damas de honor que están esperando no importa de Choni. Esperemos no tener muchos conflictos con la telita. Sí, eso va a ser lo más complicado. Porque para ponernos todas de acuerdo, estoy por hacérmelo yo también. Estas son las otras dos damas de honor. Ya tengo tres damas de honor, pero es que en la siguiente esquina hay otras tres esperando. Vamos a ir a un puesto en el mercado, todo muy fácil. ¿Qué es el Mercat? ¿Pica qué es el Mercat? Pues el Mercat es un sitio donde venden de todo. ¿El Mercat Abastos de los sábados de aquí de Archena? No, el Mercat Abastos es el de la comida. Este es el de la ropa. Aquí venden toda clase de artículos de como calzado, calcetines, braguitas, vestidos, cojines, cortinas. No, porque cortinas hay que ir a una tienda especializada. Y luego también venden telas y vamos a ver si encontramos la nuestra. Pensábamos que no había Agostina, pero sí hay. Y tú grabándolas, que digo... Esta es la novia, la que se nos casa. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántas damas son? Pues son. Bien. La combina, ¿eh? Pero ya la base la llevamos igual. ¿La ponen debajo? Un sal. Encima se ponen la tela. Un sal. Pero tiene que ser. Yo quiero esto recto, además, miren. Este es el color de la novia. La novia dice que es lista. La novia dice que es lista. Es más este. Es más este. Es más este. Sí. Es muy bonita, ¿eh? Sí, esa que tiene que... Pues la cosa es que la tela no nos ha convencido mucho, la última sí, entonces vamos a ir a dos sitios que nos habéis dicho, la movista, la supermovista, y ya vamos viendo lo que llevamos, más lo que diga Duña y en carne que vean, pues ya haremos las combinaciones oportunas, de aquí sale el traje sí o sí, sí o sí, totalmente, hasta el 15 de febrero hemos fechado, máximo, para tener la tela. Y hasta aquí puedo leer, como habéis podido comprobar el color que quiere Cristina que he visto en sus damas de honor, es entre un lila y un rosa, concretamente el color se llama bugambilla, y a mí personalmente ese color me encanta, sé que las chicas van a ir guapísimas, no os puedo enseñar aún los vestidos porque a la tela aún le he queda pasar por las manos de la costurera, así que solo nos queda esperar, nos vemos en el próximo vídeo de esta maravillosa historia que es nuestra boda, hasta entonces sed felices y haced felices a los demás. No hay que comprar las cortinas en el mercado, una tienda especializada que hay en Molina, que se llama Cortinas Vicente, ahí es donde hay que ir, que aquí no son iguales. No se nota que ella tiene intereses económicos ahí. Mucho menos, es porque yo me compré una y tiene una calidad que yo no la encontré ninguna.